43 mil pesos más barato que el de venida en bolivariano o ahí para la puerta 21 arriba y vamos para Medellín ya por aquí hay bonjour, doritos y chimbadas varias vamos para Medellín, este es Cali 2011 parece que transporte bolivariano también está aprendiendo a hacer video para, no sé para qué está haciendo video para alguna atracción está haciendo video bueno seguro lo veremos en el canal de YouTube nada más a salir de Cali